Tengo una queja contigo Tú te has encargado De desacreditarme De decir que yo solo bailo Cuando estoy a los efectos del alcohol Cuando usted está borracho Usted baila a tantas Miren, ese hombre lo bate Cuando está en los efectos del alcohol Pero cuando usted está borracho El mejor baila Oye, hasta reggaetón bailó el sábado No hay video Yo sé que yo bailé salsa con alguien Oye, ni se acuerda con quién Muy bien Y reggaetón, ¿tú no te acuerdas? Yo bailé reggaetón Reggaetón, partido, partido Saludos para Kirsi Para la morena que trabaja Yo bailé reggaetón, Newton Carla El video Tengo que ponerlo ahí en el canal Mañana vamos a poner el video Vámonos con este tema que queremos compartir Y las líneas, por favor, en pantallas Newton y Carla Ya vámonos en serio Túmbame la música Porque esto es bien en serio Sucede y acontece Dame corto aquí Yo tengo un pana Como dice la canción del clasificado Yo tengo un pana No, pero yo tengo un pana Que se crió conmigo En mi sector Placer bonito Luego él tuvo que emigrar Hacia otro barrio Él siempre desde pequeño Estuvo en los caminos religiosos Sucede que él se casó Hace no más de un año Con una joven de la misma iglesia Que mantenía una relación amorosa Pero Él me escribe Por una queja que tiene De un problema que está Aconteciendo De hace tres meses para acá Él me dice Alexis Sucede y acontece Que de hace tres meses Mi novia ha dado un cambio Ella se ha enfriado En los asuntos religiosos Es lo primero ¿Cómo? Él sigue asistiendo Ella no Ha cambiado su forma de vestir Ahora quiere vestir Muy al descubierto Sexy Sí, muy al descubierto Cosa que no lo hacía Y para colmo Ha tomado una independencia Una liberación femenina Que está haciendo daño Al matrimonio Lo último que hizo La esposa de ese amigo mío Esposa porque están casados Ah, son casados Por la iglesia y todo Por lo civil Y claro, dentro de la iglesia Porque ella era evangélica Sí No vamos a decir la religión Para que no Se alma un problema No, pero ya nosotros sabemos Eh, y entonces La esposa del amigo mío Regresó en estos días A las cuatro de la mañana Hermana De un bonche en la playa Que estaba Se descarrió la hermana Y el amigo mío Que es un hombre muy tranquilo No le voy a poner título Pero él es muy tranquilo Voy a quitar los lentes Para que la gente vea los ojazos Muy tranquilo Ahí fue que me llamó Alexis No aguanto la situación Dice la vida No aguanto la situación Como ella agarra Y se va a decir que con sus amigas Andar Ah, ok Yo la dejo que los sábados De su vueltica Porque ya no puedo controlar eso Usted sabe que Usted sabe que Pero llegó a las cuatro de la mañana El que va a la playa de noche Hay un pescadito Que hay que guardarlo Hay un pescadito Que hay que Y si Claro Si va con un grupo Declarado Se descarrió ¿Qué quiere hacer? Dejarlo Es decir Que la mujer Después que se casaron Que ya tiene un tiempo Se descarrió Se ha descarriado Se salió Se salió De la de la Es decir Que ella lo que Y la familia de él Está No porque es una familia Que Pero ¿Qué quiere? Él quiere un consejo A ver qué puede hacer Dejarla No porque El ama Mira amigo Lo primero que le voy a decir Es que a su mujer Le está pegando cuernos No espérate Newton Espérate Newton Espérate No no Espérate Newton Una mujer que llegó A las cuatro de la mañana De la playa De la playa De noche Silencio Silencio Por favor Pido silencio Digo yo Pido silencio Por favor Newton Estamos tratando Una situación muy seria Y yo no quisiera Que mi amigo Entra en un pánico Y se divorcia Y una desesperación Él ama a su mujer Pero lo que le estamos diciendo Independiente de que Ella está haciendo cosas No aptas de un matrimonio Pero varón Es la realidad Que anda enseñando Las nalgas Claro Enseñando los ombligos Y se va a parar a la playa Hasta las cuatro de la mañana Con unas amigas Imagínate Anda con unas amigas Que de seguro No son muy buenas Entonces Dígale usted Mi maquina llegó A las cuatro de la mañana Mojada De la playa Con sal Con sal Y usted me va a decir A mí Que es una mujer seria No Pero no hay prueba Para demostrar lo contrario Yo no defiendo Yo no defiendo Yo no defiendo Esta situación Mire la mujer Que se va a parar a la playa A las cuatro de la mañana No va a bañarse sola Que va Eso es mentira suya Oye Eso es mucha mentira suya Ahí están las líneas Que la gente llame Él sabe lo que tiene que hacer Dejarse a mujer No Mira no De mi parte Un noviazgo De más de cinco años Una mujer mundana Un noviazgo De más de cinco años Eso es lo religioso Cuando tú te sales De Mira Lo primero es Que lo que yo veo En este caso Es como que ella Usó la iglesia Para llegar a él Pienso yo No, no Yo tengo una relación Bueno, ok Cinco años de noviazgo Y tres de casados Lo segundo es Se saca todo ahora Tres meses para acá Se saca todo Lo segundo es Que ya Ella Tomó el camino Del divertinaje Donde eso Hasta que ella Se le metió el demonio Hasta que ella no goce La última La última esquina De una calle Ella no va a dejar De salir Me saco un ojo Por favor Por eso me quité los lentes Pero déjeme ponerme los lentes Yo vengo con lentes aquí Porque cuando estoy al lado de Carla Carla Da para sacarme un ojo Si tú estuviste hablando en serio No, pero en verdad Mira, yo le doy un consejo A ese muchacho Mira Yo sé que él está pasando Por una situación Muy difícil Porque Sí, porque es malo Estar enamorado Estar enamorado es difícil Ella es una muchacha joven Porque hay que ser claro ¿Qué edad tiene ella? Escúsame Caen los 25 Casi topando los 30 Hay personas Mira, hay personas Que se convierten Muy joven Joven Ahora, pero es una mujer Porque hay que ser claro Mira Hay personas que se convierten Muy joven Y no conocen la realidad del mundo Entonces Parece que ella ahora Encontró una amiguita Ella ha dado cuenta Que Brisas del Mar Está acabando Todo el mundo está Cogiendo para Brisas del Mar Ahí en el malecón Eso es lo que está matando Ahora mismo El calván nuevo Entonces Como ella hace mucha Brisas del Mar Ella quiere probar la playa Después de Brisas del Mar Ah, usted está relajando la cosa Anda con una amiguita Así no Anda con una amiguita En una pasola ¿Qué habla? Con su amiga O un carro Anda con una amiguita Que seguro Tiene un corrito encendido Le ha dicho Manita, mira Porque yo te voy a decir una vaina Entonces Las mujeres influyen Como el marito Es bueno Espérate Espérate Esperate No No me le ponga ese título A mi amigo Marito Marito No Pero es que lo que es marito Porque el hombre que vea Que su mujer llegue a las 4 de la mañana A mojar Es un marito Es un marito Mira, con el respeto Que yo le tengo a ustedes dos Por favor Ese es mi amigo Y no quiero que me le pongan título Que lo haga sentir humillado No, pero eso El marido de ella Marito Es un Atención Carla, por Dios Atención Pedazo de hombre Amigo de Alesi Escalera Que está ahí en la casa Marido Marido Viendo este programa Ese es un hombre 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 Ese es un hombrecillo Ese Porque a mi mujer que me llega a las 4 de la mañana a mojar Yo no soy el que la voy a secar Eso es mentira Bien Lo que pasa es también Que él debió de poner un stop desde el principio Porque ya ella Vuelvo y te repito Ella está de carriada Mira, digo la palabra Marito Porque dirá ella Bueno, mi marido no De una forma Déjame decirte, profundizando un poquito Él es de este tipo de hombres Que son muy tranquilos Lo entiendo, me encantaría que él fuera mi novio Si fuera en el ámbito de ustedes Ustedes le dijeran Mamita, y escúzame hermano Ese no es el título que tú llevas Pero en el ambiente de ustedes Que a ustedes les gusta dirigir a la gente Pero es un hombre tranquilo De hogar, un hombre tranquilo De su iglesia para su casa No, 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 nada que ver Entonces, él no quiere destruir su matrimonio Él dice que todavía está a tiempo de arreglar esa situación Pues que le tome un stop a su mujer No, pero que le tome un stop a su mujer No, él le hable, le dice Pero ya le levanta la voz Le levanta la voz Por eso te digo marito Porque se está dejando meter presión No, Dios mío, que no le digas así Pero que se está dejando meter presión de ella No, no le digas así No, mira, yo le voy a dar un consejo a tu amigo A la escala, mira Usted no se puede decir el nombre de Nola Pero ven acá, Newton, por Dios Mira, yo le voy a dar un consejo a tu amigo Mira, lo mejor que él tiene que hacer es Ya yo me estoy pensando como que el amigo del ex Cuando tú no puedes con tu enemigo Únete a él Es decir, él lo que tiene que hacer es Ir a Rooksport, comprarse unos polochecitos bien bacanos Unos pantalones, unos buenos tenis Eh, soltar a la iglesia un tiempo No, 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 ese consejo no Ese consejo no Bueno, pero ¿qué usted quiere que haga? La mujer está de carrera en la calle, haciendo y deshaciendo ¿Tú quieres también lo mismo? Él tiene que meterse a power a la mujer Tú eres un instrumento del diablo Tú eres un instrumento del diablo Bueno, tú quieres el deablo de esto ¡Repréndalo! No, 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 no Tú me estás haciendo de respeto ater Claro, porque tú estás mandándolo a él A que haga lo mismo que ella Cuando tú lo que tiene que mandarlo es Salve su matrimonio Oye, tú me estás diciendo que yo soy un instrumento del diablo Claro, claro Oye lo que tú estás diciendo, papá Que mucho cuidado Oí, oíte Y ella Ella está pecando Ella está pecando Porque mira, relajar con Dios es una cosa fuerte Eso de estar entrando y saliendo a la iglesia ¿Cómo que si está pecando? A las 4 de la mañana en el mar Sí, claro que está pecando En la playa No, mira Alexis, es fuera de relajo Esa sinvergüenza Ese hombre seguro acostaba en su casa Orando Y que señor, que señor, que repréndela Tráeme la sana y salva, eh Y ella de divertina Y otro leyéndole la Biblia a ella No, mira Alexis, aunque él la ame Aunque él la ame las cosas Hay que pararla a tiempo para que mañana él no se la mente Y si le pega una enfermedad Buscando pecaíto para Juan Dolio Exacto A las 4 de la mañana Eso es una realidad Yo estoy seguro las veces que general Tén le ha agarrado presa a ella Yo estoy seguro las veces que general Tén le ha agarrado presa a ella Él no agarra a los delincuentes Pero se agarra a los que están bebiendo Él se tira para Para Encu Se tira para Para el malecón Para Anderiza Él no agarra a los delincuentes Él agarra a los que están bebiendo Y seguro él agarra a ellos Tú estás relajando el tema, Newton Mi consejo para mi amigo Ajá, lo queremos escuchar Es que batalle todavía O sea, que eche el pleito Y salve su relación Salve su... Pero mira lo que tú dices No, espérate Newton Mira lo que tú dices Que cuando él le reclama Ella le alza la voz O sea, que ella lo gobierna Sí, sí, sí Lo que pasa es Oigan lo que pasa, miren Lo que pasa es que la Biblia dice Mira, ella era evangélica El evangélico pertenece a una iglesia No sé Para mencionar el nombre a cualquier iglesia No hayan evangélicos a ponerse guapos y... Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que cuando tú te sales Cuando tú te sales del evangelio Se te suben siete demonios ¿No verdad? Tú estás relajando... Él sí No, pero te dice una realidad Se te suben siete... Siete demonios Ese es él Y esa es ella Es una foto A ver, mi amor Repite después de mí No debo mirar mujeres en la calle Ay, que qué hace tu amiga No, no me digan eso Pero Ismael ¿Cómo tú te prestas A relajar Algo tan serio? Por entonces, oye lo que pasa Newton, no Usted es apoyador de la cosa mala No, apoyador no Sí, usted es apoyador Ah, pues tú estás de acuerdo Que ella Que ella lo gobierne Que esa relación se salve Que él Pero que hable con el pastor De esa situación Que hable con el pastor Para que hable con él Y ella está intransificada Pues entonces, Lesslie Que deje eso Que se una al club de ella No, que deje eso Si él no puede con ella Que se vaya a bailar El sonido de la lata El sonido de la lata Mira, ya tenemos que despedir Con ustedes Yo no voy a tratar más temas Yo voy a tratar mis temas yo solo Porque ustedes lo que hacen es relajar Fue un placer, amigos televidentes Hoy para Ecus Hasta las cuatro de la mañana Usted me ha puesto el respeto a Médica Que yo soy parte del diablo Nos vemos Tengase mucho cuidado Hasta pronto